bienvenidos al canal pues bueno yo muy contento hoy con cristalería con copas para coctelería básicamente voy a iniciar con esta que es el icono de yo creo que de la coctelería a nivel mundial que es esta la copa martinera en una copa icónica en la cual cuando yo tengo una copa como un señalamiento en una carretera es un indicativo de que cerca está un bar yo creo que es el icono de todo lo que es la coctelería dentro de lo que refleja el trabajo de la mixología de la coctelería y bueno cabe mencionar que el mismo james bond en las películas pide su martini es sucio no con precisamente con una copa como esta que se dice que mi oslava muere en este caso con una copa de martín en la mano también y bueno una copa emblemática que funciona para coctelería pues en este caso que requiera ser servida aquí no como obviamente el martini el gibson el cosmopolitan y diferentes cócteles en esta copa copa martinera tengo esta otra que bueno es de hace ya muchos años copa y coctelera que es la tradicional la clásica donde bueno este es de las más antiguas de hecho es la copa más antigua donde se dice que se obtuvo del seno de maria antonieta como molde pues esta copa la famosa copa coctelera pasados años bueno surgen cristalerías mucho más modernas y la hacen más grande y bueno es la misma copa coctelera pero más moderna con la cual bueno funciona para servirse por ciertos tragos como el cóctel margarita este trago que va con el tequila jugo de limón licor de naranja y bueno es con una copa escarchada bueno se monta de aquí como diferentes cocteles ya más moderna o copa para margarita también se le conoce en este caso con esta versión tiene lo que es el cuello y la base de color morado que le da un contraste diferente para ciertos tragos y bueno tengo esta otra que es una copa también copa flauta o copa champañera alta en la cual bueno me funciona para algún vino espumoso con gas carbónico tal como bueno alguna copa de champán sidra cava etcétera cualquiera que tenga gas carbónico aquí va a poder reflejar lo que es la burbuja que tan pequeña que tan grande que tan constante es bueno en este caso en su desarrollo copa flauta y bueno tengo esta otra que es una copa pequeñita que se llama copa coñaquera que bueno funciona precisamente para poder servir licores y cremas y bueno ciertos digestivos bebidas que van después de la comida copa coñaquera y bueno esta que tengo por acá es un es una copa que bueno es más grande se parece mucho pero es un tanto más grande la cual tiene cuatro nombres uno de ellos es copa el globo obviamente por la composición de la copa que es en forma de globo el cuerpo abre y cierra al final de tal manera que bueno me va a permitir que el buquete de la bebida permanezca adentro y bueno yo pueda degustarla correctamente copa globo por ende también se llama copa inhalador porque encierra lo que es el buquete inhalador otro nombre también es copa napoleón ya que bueno napoleón que les puedo platicar instituyó el consumo del coñac funciona para servir coñac carmañac brandy porque no licores y cremas no se llena en su totalidad simplemente se sirve once y media y bueno es la copa como les dije globo napoleón inhalador y un nombre más también aparece con el nombre de copa sniffer el sniffer es este artefacto este aparato que bueno es básicamente un un contenedor de la copa donde aquí yo con un mechero básicamente bueno de cuenta que aquí está un mechero y lo que yo voy a poder hacer es esto para ir girando bueno no con el encendor sino con un mechero la copa y que la copa se vaya temperando como sabemos alguna bebida como ésta como un coñal como un buen brandy o un armañac cuando la temperatura se eleva aumenta la calidad de la bebida por ello es de que esta copa tiene un tallo corto porque voy a poder yo tomarla con las manos y poder trabajarla de esta manera de hecho van a ver en restaurantes como mucha gente calienta un tanto con el calor corporal la bebida para que aumente su calidad por ello se llama copa sniffer por el artefacto que se llama sniffer digo ya muchos lugares ni los conocen siquiera hace muchos años había un comercial de la prueba del añejo donde una de las pruebas del añejo era éste no aumentar la calidad esta copa que es la copa flauta esta copa que es la copa martinera obviamente tienen el tallo largo para poder alejar mi calor corporal del cuerpo de la botella lo voy a poder tomar entre el tallo y la base es la forma correcta nunca voy a tomar una copa donde voy a hacer algo frío del cuerpo no es la forma correcta porque bueno se va a alterar la temperatura siempre entre el cuello y la base por ello es de que pues tiene mucho que ver esa forma aparentemente caprichosa de las copas donde pues las formas son copa martinera la copa abre y ya no cierra se mantiene alejado y largo para que permanezca por más tiempo fría lo mismo con la copa de margarita o copa coctelera también conocida como copa champañera baja en este sentido con el cuello largo de acuerdo y bueno básicamente copas para coctelería en el tema de hoy yo creo que muchos piensan que son muchas formas un tanto caprichosas pero realmente tienen una función en específico pues para poder disfrutar cada día de poder degustar mejor de cada bebida y bueno como siempre es un placer para mí no me resta más que agradecer y bueno quedamos a sus órdenes hasta la próxima क 독ir Powers Así es como si nos volvimos a ver aquí se volvimos a ser romántica